Vida. Descubramos con los protagonistas la creación de estos personajes. Con Kiara y Rafael Romero. Por Onda, la superestación. Y cuando son las 12 y 20, vamos a recibir a nuestra queridísima Scarlett Ortiz en Interpretaciones. Que marcan. Bienvenida, querida. ¿Cómo estás, mi amor? Qué bella. Qué linda verte. Acaba de recordar los pasillos de RCTV. Sí, acabas de recordar los pasillos de RCTV en este momento. Que nos ves a las dos. A las dos juntas. Pero claro, imagínate. Qué cosa tan bonita. Porque hicimos hace poco dramáticas. Nos vimos en Benevisión. Ah, ¿verdad? ¿Ustedes tienen eso? Sí, hicimos dramáticas juntas. Claro, recordaron bien los campos. Bueno, y para mí fue, te puedo decir, una experiencia maravillosa porque yo no había trabajado nunca con Hilda. ¿En serio? ¿No habías trabajado con la mala, malísima de Venezuela? No, yo me fui muy rápido a Venezuela. Entonces, yo solamente cuatro novedades de Venezuela y como que no me dio chance de abarcar esos actores así maravillosos, grandiosos, espectaculares. Y con dramática me pude desquitar de varios. Qué bien. Bueno, no he trabajado contigo. Es verdad, pero te admiro igualito. Me parece que es bellísima, no pasa el tiempo por ti. Mira, lo bueno de esto, lo bueno que no hayas trabajado con Hilda es que te libraste de la cacheta. Me salvé. Ella conoció la parte buena mía, no la mala. Qué belleza. Escarlet, querida. Muy bien, de ti es afortunada, menos mal. Qué belleza. Ay, qué alegría tenerte aquí. Sí, señor, en interpretaciones que marcan y no sé, a menos que tengas otras interpretaciones que te hayan marcado, pero entiendo que Mis Tres Hermanas fue un antes y un después de Scarlet Ortiz. Mira, sí, Mis Tres Hermanas fue importante. Yo tengo tres, yo no puedo, eso es que es una sola, a mí me da como algo. Sí. Personalmente, claro, ya es de parte del público, ¿no? Como que recuerden. Pero personalmente, lo que fue para mí, Mis Tres Hermanas, luego Todos Quieren con Marilyn en Colombia. Ah, sí, Todos Quieren con Marilyn. Sí, Secretos de Amor en Miami, que fue por la que me vine, ya cuando me fui. Fueron personajes que a mí me marcaron muchísimo y por las que todavía la gente me llama por el nombre de la protagonista. O sea, todavía yo voy por la calle y me dicen Lisa, de Lisa Estrada, de Mis Tres Hermanas. O me dicen Marilyn por Marilyn y, bueno, María Clara. O me dicen María Clara o me dicen La Maldita Costurera. La Maldita Costurera, qué divertido. Lo que pasa es que Mis Tres Hermanas tuvo una repercusión bien importante aquí en Venezuela. ¿Por qué crees? Fue una novela muy, muy vista. ¿Pero por qué lo crees? ¿Qué ingredientes tenía que no tenían las demás? Mira, aparte de una historia es fabulosa porque yo pienso que la base pues tiene que ser la historia, obviamente, ¿no? Nosotros los actores, por más que querramos hacer milagro, es mi forma de pensar, por más que querramos hacer milagro los actores, cuando te tocan historia que, ¡ay, concha! No se le puede sacar nada. Es complicado, ¿no? Ok. Pero Perla Faría, la verdad, creó una historia maravillosa, que fue Mis Tres Hermanas. Luego, el equipo. La verdad que nosotros nos la llevamos demasiado bien y yo siento que eso traspasa la pantalla. Por supuesto. Entonces, como que todo como que fluye, es una cosa, yo creo mucho en energía, entonces, es una cosa de energía. Dadajer, Chantal Bordeaux, Carlos Cruz como hermano mayor de nosotros, tú sentías esa hermandad, esa cosa ahí. Ese cariño, sí, bonita, una energía bonita. Ricardo Álamo, bueno, el señor con el que vivo ahora, el padre de la criatura, Yul Burkle. ¿Ahí fue donde se enamoraron, no? No, ahí no, no, ya él venía como que rondando la zona. Pero obvio, se era gafo, imagínate tú. Cuando ya entramos en Mis Tres Hermanas, ya éramos nos, estábamos empezanditos, ya éramos nos. Pero ahí estaba también Roxana, ¿no? Que era la mala. Roxana Díaz, mi villana de la vida. Que hacía de una villana fabulosa. Ella, Margarita, Margarita. Y tú eras muy buena, hermosísima. Tú eras, eras doctora, yo recuerdo. Doctora, yo tengo horas doctorado. Sí, yo te recuerdo. Estaba pensando eso cuando me dijeron que íbamos a hablar de los personajes que marcan. Y yo dije, bueno, pero yo contando, he sido enfermera, he sido doctora, llevo como cuatro. Y yo digo, pero la gente, la gente me ve como que les voy a salvar la vida, qué lindo. Qué bonito, pero fíjate que te tengo que preguntar algo, porque aquí estoy con una mala, malísima de Hilda, que ha sido las malas más, imagínate tú, más emblemáticas de Venezuela. Bueno, has tenido papeles también de buena. Sí, ¿no? Algunos que otros. O de divertida. ¿Por qué pusiste esa cara como que de buena? Porque es que la mala te has destacado. Y ella, de buena siempre. Y cada vez que yo le pregunto, y a mí me ha tocado siempre las malas. Entonces, es muy divertido para las malas, porque tenemos un abanico de acciones. O sea, no hay límite. ¿Por qué has sido, digamos, has caracterizado a la buena tan bien? Porque a mí no se me hubiese dado. Y ella como mala es fabulosa. Yo tengo tres villanas en mi vida. He interpretado una, dos, tres con dramáticas, porque para sorpresa de muchas dramáticas, yo era la villana. Ok. Soy, soy. Ay, Dios mío, no le voy a pasar. ¿Por qué es que hacer el bien? Hacer el bien es como, la gente dirá, ay, bueno, qué aburrido. O sea, a mí que no me pongan de buena. Creo que lo haría muy mal, por eso te lo pregunto. Pero nadie va a ver una novela donde estás haciendo cosas buenas todo el tiempo. Yo te divirtiría. Pero ella le pega, ella es perfecta. Tienes que ver mucho, bueno, la parte genética ayuda, físicamente hablando. Claro. Tengo cara de buena, aunque no me han visto en cara de villana, tengo muy buena. Es muy buena en dramática, no, chica. Pero yo no sé, yo creo que a mí se me hace muy fácil llorar, pero toda mi vida. Ok. Cuando yo aprendí la técnica del llanto, eso fue como que, bueno. Ah, sí, me lo dijo. Te voy a poner a competir. Mira, ¿sabes con qué? Me lo dijo Yul, que tú llorabas fácilmente. Mira, te voy a poner a competir con Norkis. Norkis también es una terrible. O sea, señor director, ¿por cuál ojo quiere que llore? Por este, dos lados. No, vale, qué bárbaras. No puede ser igualito, igualito. Yo necesito una preparación muy... La preparación de llorar. Sí, yo necesito. Ella, tú no. Ah, no, yo necesito que hablen. Yo lo que pido es que hablen. Al contrario de que siempre te dicen, silencio, que nadie hable, que la actriz se concentra. A mí ese, que digan eso, me pone tensa y me tranca y no lloro. Gracias. Entonces, yo, de una, cuando viene la escena del llanto, yo le digo de una al coordinador, mira, por favor, no digas que me concentre ni que la gente se tiene que quedar callada. Que todo el mundo hable, que todo el mundo hable. Y mientras yo más oigo que están hablando, siento que no estoy retrasando la producción y más rápido yo. Es increíble que eso es lo que me pasa a mí. Te voy a dejar una pregunta en el aire. Estamos conversando con Scarlett Ortiz, obviamente, pues, quien la escucha sabe que es Scarlett Ortiz. ¿En qué piensas para llorar? Te la dejo ahí en el aire porque vamos a ir a un corte. ¿Vamos a música o qué? A un cortecillo. ¿A qué? Un corte. A un corte. Bueno, córtala, pues. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturino. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos. Así somos. La, 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 la... La, 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 la... ¡Gracias! 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 88.1 en Porto Ordaz 96.3 en Maturino 103.9 en Guarenas 105.3 en Mérida 105.1 en Margarita Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo Onda, la Superestación Así somos La 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 ¡Nos ¡Gracias! 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 La Superestación 88.1 en Puerto Ordaz 96.3 en Maturino 103.9 en Guarenas 105.3 en Mérida 105.1 en Margarita Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo ¡Honda! La Superestación Así somos Gracias por ver el video. 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 ¿Estás contento con la evolución que ha tenido la salsa? ¿Dónde ves la salsa ahorita? Te lo digo porque en el momento, digamos, en el planeta estamos inundados de esa música urbana. Y la salsa, digamos que es un género para mí serio, espectacular. En lo personal no me gusta escucharla, sino bailarla y disfrutarla. ¿Qué piensas de la salsa en este momento? Es un momento súper increíble porque hay una nueva cepa, como digo yo, una nueva generación de salseros aquí en Venezuela, en Puerto Rico, en República Dominicana, que tienen una gran responsabilidad de ayudar, de continuar este género. Creo que está evolucionando poco a poco, la industria obviamente está bastante enfocada, como digo yo, porque obviamente la tendencia, la moda, yo no tengo nada en contra de eso. Pero yo creo que vaya a ser otra vez donde... En el sitial donde merece estar y donde merece estar la salsa, además con exponentes de la calidad de ti y de, por ejemplo, nosotros tenemos a Oscar de León y muchos otros. Así que nosotros muy contentos, te deseamos lo mejor con este retromántico, los próximos shows. Sí, vamos a estar aquí mañana jueves en el rumbo de Caracas, donde vamos a estar partiendo precisamente con Oscar de León, con Jerry Rivera, con el grupo Uniche, con Proyecto A. Así que exhorto a todo el mundo a que se visita. Seguro será un exitazo. Te abrazo desde acá, desde la cabina de Chiara y Rafa, Rafa y Chiara, por Onda. ¿Esta es tu casa? Muchas gracias por la atención. Un abrazo muy grande. Bueno, y ese fue Víctor Manuel. El rumbón de Caracas va a estar él, ¿verdad? Sí. Con Oscar de León, va a estar el grupo Uniche. 20 de junio. Exactamente, va a estar Lázaro, León Lázaro también y muchos otros. Bueno, qué bien. Nosotros retomamos la conversación con nuestra queridísima Scarlett Ortiz y yo te dejaba una pregunta al aire que para ti, o sea, nos comentabas que se te hacía fácil llorar, ¿no? Al igual que nuestra compañera Norkis Batista. ¿Con qué te conectas o en qué piensas cuando vas a llorar? Mira, cuando yo hice mi primera novela, que fue Jovisna, que fui de una protagonista, donde tenía que llorar, a mí me costaba porque no entendía. Yo tenía solamente nueve meses de estar estudiando teatro y actuación con mi profesor Nelson Ortega, quien amo y adoro con locura. Entonces, yo todavía no tenía como las técnicas de una protagonista, estaba asustadísima, todo un rollo. Bueno, el hecho es que toca llorar y yo no sabía cómo. Estaba muy nerviosa para estar llorando. Aparte, tenía de mamá a Cariá Canelón. Imagínate tú. Que yo sentía, Dios mío, vamos a morir nada más, porque yo las admiraba demasiado. A Javier Vidal, que hasta el sol de hoy le digo, papá. Yo estaba demasiado intimidada. Entonces dije, bueno, ok, vamos a recurrir a esto de pensar en algo. Claro, claro. El método es tanisaciano. Sí, sí. Y vamos a pensar una cosa que ya... Y me puse a pensar en la muerte de mi abuelo. Perfecto. Me pareció horrible, me pareció fatal. Lo recreas otra vez. Dice, pero ¿por qué yo tengo que recurrir a algo que yo superé? ¿Por qué tengo que levantar esa memoria de mi abuelo tan bello y tan hermoso? Yo ponerme a llorar en una novela. No, yo me conflictué espantoso. Sí. Yo, obviamente, no. Y entonces recurrí a las goticas. Ay, esas goticas, me van a perdonar la palabra. Esa te la tiene una gran actriz. Esas goticas marditas. Yo no pude con esas goticas. Qué cosa, qué ardor. Claro, lloré, obvio. Entonces un día estoy conversando con Luis Fernández. ¿Pero de qué goticas hablas? ¿De qué goticas hablas? ¿Tú les echabas pipa por igual las goticas o qué? No, unas goticas que me dio la maquilladora en Instagram. Seguramente tenían pipa por un... Y ardían. Claro, 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 claro. En Marrave... No era de glicerina normalita, no, ardía. Era porque te ardía. Claro, claro. En Marrave te cuento, te cuento que es divertido porque ella lo ha echado el cuento. Pues no estoy echando a nadie para la calle. Se ponía el pipa por un en la uñita chiquita de... Y se lo ponía. Y entonces en alguna escena ella agarraba su dedito, chan, y ya ese par de pepas azules cuando lloraba y lo conseguía. Pero bueno, entonces un día conversando con Luis Fernández, que era el protagonista de Llovisna, y yo le comenté que para mí era un conflicto el llorar, y él se rió y me dijo, yo te voy a enseñar una técnica. Técnica que hasta el sol de hoy es la que yo utilizo. ¿Cuál? Que es respiración. Es técnica de respiración. Entonces él me decía que me imaginara en mi plexo solar una lucecita, que la tía, que se iba apagando poco a poco, y a medida que se iba apagando, yo tenía que darle una orden a mi cerebro de llorar. No me preguntes cómo, yo practiqué. Lo lograste. Y lo logré. Porque también, ¿qué pasa? Hay compañeros que te dan sentimiento en la escena. Sí. ¿Sabes? Bueno, ustedes lo saben. Logras la conexión. Y hay compañeros que no te dan ni cuidado. Ay, nada. Y hay compañeros también que te caen burda de mal. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, o que imagínate tú, tienes que hacer 30 cenas al día y tienes que, dale, 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 dale. Sí, sí, sí. Entonces, llegué un momento en que lo practiqué tanto, me veía en el espejo, veía mi cara, ponía mi carita triste, me analizaba el rostro, más la técnica de respiración y ya. Entonces a mí me dicen cinco ejercicios y tengo que llorar. Lo conseguiste, una maravilla. Y si tengo al frente a alguien que me está haciendo morisqueta, lo bloqueo. Pues bueno, a cántaros, pues. Y lloro. Y cuál usa su ilusión, no. Yo le tengo que agradecer a Luis Fernández. Ah, fíjate. Luis, si no estás escuchando, voy a practicar a ver si me imagino la luz, porque a lo mejor me imagino cualquier otra cosa y no la luz. Pero, ¿cómo lo logras tú? Bueno, a ti tampoco te mandaban muchas escenas de lloro. No, yo he tenido escenas de llanto. Y la verdad que Stanislavski no me sirve para nada, porque eso de estar recordando cosas que yo ya he superado, entonces no lloro nada. Entonces, no, nada, me tengo que conectar con la escena. Tengo que leerla y la escena me tiene que mover. Y si no, a medida que yo, o sea, que vas pasando la cosa, yo voy a conectar. Pero, ¿cómo haces cuando ni la escena te mueve, ni te mueve el actor, tu compañero o compañera? Fíjate tú, yo pienso que si no logras la lágrima, de repente la tristeza se va a notar también en la voz y en la mirada y es suficiente, creo yo, no lo sé. Es válido, ¿no? Es totalmente válido. Es válido, sí. Yo también creo en eso, es totalmente válido. Pero buscar la sinceridad en el momento cuando, lamentablemente, de repente no está, o tú también estás pasando por alguna situación y te cuesta desconectarte, yo sí reconozco que recurrir a la técnica para mí ha sido maravilloso. Valiosísimo. Sí, porque ya mi cerebro sabe, yo ya tengo una manera de respirar que mi cerebro ya sabe, ah, esta quiere llorar. Bueno, a nivel nacional han recibido una clase magistral de cómo llorar. La respiración sí influye muchísimo. Diferentes métodos. No se vale manipular al marido ni a la pareja con esas técnicas. Bueno, la manipulación en mi caso, cuando quiero manipular al italiano, pues no lloro. Mira, ¿y qué pasa cuando uno ya con la edad se pone en los ojos secos que no te sale ni una lágrima? Sí, caída. Pero es serio. Bueno, recurrirás a la, ¿cómo se llama? El síndrome de boceto. A las gotas maravillosas. A las gotas maravillosas. No, eso es horrible porque las gotas se secan muy rápido. ¿Recuerdas alguna escena? La técnica de Ema. Sí, la técnica de Ema. ¿Recuerdas alguna escena en particular que te haya costado de las tres hermanas? ¿Algunas que tú dijiste, no sé, a mí me he mandado varias veces para el camerino, mira, eso no está bien, Kiara, ve y estudia. No porque no me sepa la letra, sino que no está bien lo que yo propongo. ¿Cómo te ha pasado o te pasó en tres hermanas? Mire, mis tres hermanas, como te dije antes, todos fluían muy bien. Perla daba un margen de... ¿De acción? ¿Cómo se llama? Ayúdenme. ¿De interpretación, de acción, de propuesta? ¿De qué? Ah, de propuesta. De improvisación. Ok. De improvisación. Podía haber un margen de improvisación Tony, el director, Tony Rodríguez. Ay, es una maravilla, chica. Que es, Dios mío, o sea, espectacular. Gracias por existir, Tony, sí. Sí, y por el otro lado teníamos a Nicolás Di Blasi, también excelente director. De exteriores. Entonces, a la hora de montar las escenas era fácil, y como estaba escrito era demasiado rico, y los compañeros que teníamos, o sea, era muy chévere. Era una gran familia. Todo fluía muy bien. Pero todo te fue bien, o sea, no te cayó mal nadie. A ella le fue bien en todo, porque no puedes creer que puede existir una persona que... Porque como a mí no me ha pasado. Yo no le... A mí no me cae bien... A mí me cae bien todo el mundo. A ella le cae bien todo el mundo. Si yo le caigo mal a alguien, es el problema de esa persona. No, yo no creo que tú caigas mal a nadie. Porque yo, que no he trabajado contigo, ella decía, pues esta niña es una princesa. Es un dulce. Sí, es un dulce. No, a mí me gusta ser feliz, y me gusta que a la gente alrededor mío también le guste ser feliz. Entonces yo, imagínate tú, ustedes saben que pasamos tanto tiempo metidos en un set de grabación. Vas a ser feliz. Sí. A veces uno pasa más tiempo grabando que en la casa. Uno tiene que buscar ser feliz. Ella siempre tiene una sonrisa en el rostro. Y uno dice, ¿cómo hace? Ella siempre tiene esa sonrisa. En cambio, nosotros tenemos cara de revolver siempre. Y nos malinterpretan por ahí. Ay, me voy a sacar el revolver a la señora Isla. Yo soy seria, chica. Y a mí dices, esa cifrina. Yo no soy nada de cifrina, señores. Tienen que conocerme, ¿verdad? Ella es un dulce y maravillosa. ¿Estás hablando de mí? Gracias. ¿Estás hablando de mí? No, de mí. También. Bella. Te queremos. Mira, todos queremos con Marilyn. ¿No hubo alguna escena? Oye, que te costara. Muchas. 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 Marilyn, para mí fue un reto personal impresionante porque yo, desde Chama, fui bastante tímida. Y una timidez que he ido venciendo. Ya llegué a los 50, ya no me importa nada. Ok. Este, ya me puedo estar en pelotas y no me importa nada. Pero, pero, sí, Marilyn me costó mucho. Fue un reto bastante, para mí, grande como persona. Porque tenía que mostrar cuerpo, tenía que ser striptease. No, y sensualidad permanente. Sí. Nunca me considero una mujer sensual ni sexy. Y tenía que sacar eso que yo consideraba que no tenía. Entonces, igual no la tenía que mostrar tanto porque al ser una prostituta que quiere salir de ese mundo, ella ocultaba muchas cosas. Exactamente. Era más bien, hasta simulaba los orgasmos. Era todo simulado porque no le gustaba la vida que le tocó. Entonces, pero sí fue un reto. Hacer el striptease para mí fue una cosa, yo te puedo explicar, yo temblaba, yo sudaba. Sí, claro. Y luego tenía que enfrentarme también a un acento. Cállate que para ti no es eso difícil, Hilda Bram. No, no. Ser sensual. Por favor, a mí me ha costado horrible porque yo también soy tímida. Pero además. No, sí, en Maniña se te ve tímidísima. Bueno, está bien. Está bien, no me hagan caso. Imagínate todas esas caderas, la cintura, la sonrisa. Bueno, en Maniña yedichana ya el cuerpo lo decía todo. Pero es que en esa novela tu ingenuidad y tu cara tan bella contrastaba con esto que tú eras una prostituta. Y si era, ya era sensual. Yo creo que el éxito también de ver esa cara es un poco lo que le pasaba a Fedra. ¿Te acuerdas cuando Fedra bailaba en la rumba? En la rumba, tú veías esa cara que es la misma cara, ojo, diferente, pues una catira, ojos azules, tú en tu fisonomía. Son preciosísimas y entonces la sensualidad, ese, el ingrediente de bailar con esa cara niña, que era lo que te pasaba con Marilyn, que era una prostituta, pero con esa cara preciosa. Entonces ya eso era todo, mi amor. Sí, señor. Un éxito. Sí, fue muy chévere. Yo agradezco mucho a Marilyn porque me hizo quererme más mi cuerpo. Suena irónico. Pero chica, pero tú te has visto bien en el espejo. Pero bueno, uno siempre está así atrás. Pero en esa época, tú sabes que las mujeres tenemos ciertos conflictos que vamos superando poco a poco si no los proponemos, ¿no? Y a veces vemos en el espejo algo que no es. Sí, también. Y eso llega a pasar. Y a mí por lo menos no me gustaban mis piernas. Y Yul me decía, pero ponte minifalda, pero ponte un vestido. Ay, no, ay, no. Y Marilyn, que se la bebía en minifalda, yo dije un día, me paré y dije, bueno, pero ya va, yo tengo mis piernas chéveres. Claro. Aparte que me funcionan, Scarlett. Claro, claro. Y me cacheté yo misma. Sí. Pero sí fue un reto. Por otro lado, en la parte de la actuación, el desconectarme de Scarlett y ser Marilyn fue rudo porque recuerdo una escena donde el antagonista me tenía que agarrar el trasero. Upa. Bueno. Y esa invasión física es fuerte porque yo venía de ser el estriptizo y prostituta y el villano, tú sabes, ay, y pon, me agarra en las pompas. Ajá. Y yo, mira, yo no te puedo explicar, yo sudaba, yo tenía taquicardia. Pero fíjate que si te pasara esta edad, que me acabas de decir que tienes 50, a esta edad no importa, pero toque. A esta edad le digo, bueno, te puedes quedar un ratito más. Sí, mi amor, fue un espectáculo recibirte en el programa y nos hemos divertido un montón. Sigues con tu podcast, ¿no? Sigo con Las Buenas y en las Malas y ahora estoy con algo que se llama Héroes, historias de gente como tú. Es para que la gente cuente su historia, gente normal, gente como todo el mundo. Ok. Cuente su historia de cómo han vivido esa trayectoria de haber salido del país, de su país de origen. Exacto. O de montar su negocio, todas esas vicisitudes por las que pasa uno, porque generalmente siempre vemos el éxito y ya. Exacto. O la marca ya establecida. No, hay que ver el camino por donde transitaron. Claro. El camino, porque creo que es inspiracional para mucha gente decir, ah, ella pasó por eso, yo también estoy pasando por ahí. Es así. A ver, te sientas. Te felicito por esa iniciativa. Te queremos. Felicitos. Las quiero. Love you. Miles bendiciones. Gracias. A todos. Arroba Ortiz Scarlett. Y nosotros ya llegamos al final, Linda. Oye, pero yo no me quiero despedir sin antes hacerles una invitación. Música 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 Música